No, lo dejó un tiro, Karo, matalo, escúpele, bien. ¿Tú eres el Hanzo, güey? Sí, perdón. No mames, cabrón. Cállate, güey, cállate, tú no viste nada, Chávez, sí, por favor. ¡A la verga, qué pendejo! ¿Ya ves? No, pero esa vez no mames. Cállate, Chávez, yo estoy hablando con Karito, tú no viste nada.